¡Somos Georgie y Rox, de aquí, ahora, donde sea! Estuvimos dos años viajando, yendo y volviendo en una Fiat Fiorino. Desde septiembre del 2022 estamos viviendo arriba de un colectivo del año 76 que compramos bastante destartalado y que empezamos a armar nosotros mismos. A este colectivo lo llamamos el Rumiante. Viajamos con tres mascotas, dos perros volven y un gato. ¡Hola! Somos aquí ahora, donde sea. Bueno, en este video les vamos a compartir nuestro paso por San Bernardino, Paraguay. Entramos a Paraguay, estuvimos una semana en Asunción y después estuvimos... Una semana en Areguá. Y después estuvimos un mes, casi un mes, sí, un mes en San Bernardino, a orillas del lago Ipacaray. Es un lugar turístico. Muy bonito, muy, muy bonito. Y bueno, en este primer video tuvimos que hacerlo en dos partes, el video porque sonará muy largo. Había mucho contenido. Y un mes pasaron muchas cosas. Muchísimas cosas. Entonces, en el primer video los vamos a llevar a pasear por San Bernardino para mostrarles... Todos los lugares por donde estuvimos. Y lo bonito que es. Había días en que yo salía a hacer caminatas, pero esos eran los recorridos que hacían mis caminatas. Y bueno, y todo lo que nos atrapó de San Bernardino. Y después en el segundo video... En el segundo video le vamos a mostrar por qué nos quedamos un mes en San Bernardino. Además de que la gente es encantadora. La gente de Paraguay en general es muy amable, muy solidaria, muy encantadora, muy linda gente tiene Paraguay. Estamos enamorados de Paraguay. Sí, y a nosotros se nos abrió una posibilidad. Y bueno, eso se lo vamos a contar en otro video. En el segundo video que no tiene desperdicio. Sunberg. Toda la onda de Sunberg. Acá es un circuito... Bueno, es una avenida. Hice un circuito para hacer caminata o para correr. Y acá empieza. Esta avenida está paralela a la costanera que bordea el lago. Acá hay un mapa. San Bernardino es una localidad turística que se encuentra en las afueras de Asunción. Aproximadamente a 60 kilómetros de esa capital. Es un lugar de casas de veraneo y de fin de semana. Después tiene que haber un cartel que diga... Visita la sirena del lago en la plaza. Claro. ¿Ves como acá está de esto? No, parece de esto. Ahora, a Sunberg la auspicia... Por todos lados, ¿eh? Sí. Por todos lados. Y también este que tiene los termómetros por todos lados. Ah, esa es la iglesia. ¿Viste? Con un parque hermoso. Y al lado del ejército para marear. Ah. La iglesia y el ejército juntos. Bien. La bendición. Bien. Allá se ve el lago. Nos encontramos un arbolito. Un arbolito de mango. Es impresionante este árbol. ¿Querés mango? Sí, pero acá no los podés sacar. Tenés que quedarte abajo con la boca abierta a esperar a que te caiga. Bueno, así como estás vos. Hermoso. La verdad hermoso. Lo que abunda acá es el mango. Todavía le falta un poquito. Están verdecitos y no, ¿sabés qué, no? No. Hacimos. Parece nubas. Este paisaje sonoro está inspirado en cinco canciones que tratan del lago Ipacaraí, la ciudad de San Bernardino Cada una plasmada en un mural por un artista visual distinto conectado con su letra y esencia Un paseo musical para disfrutar con todos tus sentidos Un saludo 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 Suenan todas iguales ¿Suena algo parecido a la canción? Debe ser, seguramente Estamos en la parte más importante de la mañana Alimentamiento Bueno, no lo entendí mucho Como es Pero bueno, este instrumento está acá En el paseo costanera del lago en San Bernardino 1, 2, 3, go 1, 2, 2, 1 6, 6, 7, 8, 9, 10 Esta es la peatonal, y acá hay una guardería de embarcaciones, que es enorme y que está llenísima. Nosotros vinimos en septiembre, ahora es octubre, y no hay mucho movimiento, pero lo que dicen es que esto en temporada de verano, que sería ahora a partir de diciembre, Sandberg explota de gente. Y se ve que sí, porque todo esto de alguien es... ¡Suscríbete al canal! 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 Dicen que el agua no está contaminada, pero sí tiene polución. Hay más de 20 localidades que no tratan sus aguas. Otra opción es el alquiler de botes a pedal. El lugar está muy bien cuidado y muy limpito. La acrossción es el alquiler de botes a pedal. La arriba está muy limpito. La arriba está muy limpito. Seguimos la arriba. La arriba está muy limpito. Los perros si pudieron disfrutar del agua, varias veces, aunque estábamos en la plaza central, dejábamos de hacer nuestras actividades para llevarlos a ellos a refrescarse. La primavera en Paraguay viene intensa con temperaturas de más de 40 grados. No solamente el lugar es hermoso, sino que además la gente es espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde el muelle se pueden ver las tres piedras del mito de la sirena, que a veces están sumergidas en el agua. En el próximo video te contamos por qué tomó tanta importancia este mito para nosotros. ¡Suscríbete al canal! En la playa La Rotonda, donde estuvimos el primer fin de semana, pudimos feriar. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahí se ven, libros rotos, nos contaban que esto fue vandalizado, que han entrado a llevarse cosas porque nos quedó con todo el mobiliario, así se cerró, así se presentó la quiebra y así quedó. Y ahora, bueno, están las palomas, los jotes, los buitres, volando por alrededor, da como un poquito de cosita, creo que no se va a poder ver adentro, ¿no? Son 92 habitaciones, era uno de los hoteles más importantes de Paraguay. Acá se hospedaron figuras internacionales como Luis Miguel. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Los remontes, pero hablan de 2 millones de dólares de inversión, más otros 2 millones de dólares para restaurarlo. Gracias. 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 termina el primer vídeo de lo que fue nuestra estadía en San Bernardino y un pequeño adelanto de por qué nos quedamos un mes un pequeño adelanto de nuestras obras un pequeño adelanto y un pequeño adelanto y un pequeño adelanto un pequeño adelanto de las obras